¿Acaso hay un regalo más útil que un móvil? Bueno, un móvil, una tablet, fundas, todo tipo de accesorios y además unos guantes para poder ir con el móvil mientras vamos andando por la calle. Todo esto y mucho más en Netgear. Sí, esta bici es perfecta para correr la BTT Matarraña que este domingo tienen que disputar los chavales en Cretas. Y todo el fin de semana tenemos patinaje artístico en el pabellón municipal de Alcañiz. Y mucha suerte a los alevines del club judo Alcañiz que este fin de semana van a participar en la Copa de Aragón en Monzalbarba. Y en el Palau San Jordi de Barcelona dos bajos aragoneses, Adrián Garín y Marcos Montañés participarán en la Superprestigio de Dick Drac. ¡Mucha suerte a todos! ¡Hasta luego Guillermo! ¡Gracias por todo! Tu ADSL por solo 9,95 euros al mes y además te lleva regalos seguro. Esto solo pasa con Netgear.